¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Qué diferencia, eh! Bueno, este pana, verdaderamente, él es lo máximo, o sea, en cuanto a Photoshop se refiere, o sea, yo había visto cosas de Photoshop, pero yo no sabía que tú podías hacer cosas como esa, o sea, yo, ¡ay! A mí lo que me molesta, en parte, es haber sido engañado, o sea, de verdad, yo también me lo creí, y muchos caímos ante esto, o sea, este pana hizo que prácticamente todo el que viene el video, porque no voy a exagerar y decir que el mundo completo, pero todo aquel dedicado a Smash y a noticias de Smash, estuvimos engañados por este pana, por lo menos por 24 horas, porque ni siquiera pasaron 24 horas, y el pana viene y sube un video explicando cómo él hizo todo, 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 desde el modelo, desde cómo él hizo el Mewtwo, ¡Wow! Y Mewtwo se ve tan genial, el diseño que él le puso, yo juraba que así, bueno, a mí no me molesta que se vea así, pero ya igual, también se ve genial en el, en el 50% extravaganza, como sea que termine Mewtwo, yo sé que se va a ver genial en HD y en el 3DS por igual, pero regresando a puntos, por ejemplo, para poder haber dicho que esto era falso y todas esas cosas, regreso y explico la única cosa por la cual yo siempre estoy de acuerdo a que todos los links son falsos, nadie tiene a Mewtwo en su disco, nadie tiene información de Mewtwo en el CD y por ende si no lo tienen a él, no tienen información de ningún otro DLC personaje por igual, era prácticamente imposible al menos de que el pana tuviese un modelo de Smash Brothers con un parche actualizado y etcétera, etcétera, so, era probable que también fuera real, pero todo estaba como que, no, unas fotos nunca demuestran suficiente, pero el pana se fue a llevar un video donde podíamos apreciar el menú del fondo de la selección de personajes, que a pesar de que verdaderamente tiene discrepancias entre Greninja y Mewtwo y Sonic y Rayman, al momento de pasarse de Mewtwo y Rob y Rayman y el mí, prácticamente no se ve tan mal, entonces era algo como para ignorar en parte y hubiese sido genial que de alguna manera también supiera manejar gameplay y hubiese hecho un gameplay de los personajes, hubiese sido aún más monstruoso y todo el mundo estuviese totalmente engañado, pero al final de cuentas sí, este pana simplemente es bastante bueno con su Photoshop y creó un video para el cual él con esto inicia una saga de videos para su canal, en el cual ustedes pueden tuitear con un hashtag que él menciona, agregándolo también en Twitter por ejemplo, y él tal vez responda al personaje y te complazca metiéndolo en Smash, no sé si con la misma idea de que tenga el menú y etcétera, o si va a ser alguna otra cosa como un verdadero Splash Banner con el win, win, win y después el reveal o alguna introducción cinemática y después fulano entra a la batalla de alguna manera, so si ustedes quieren ver algún personaje por parte de este pana interactuando en el mundo de Smash Bros. Wii U pueden hacer el hashtag de Smashify y él se encargará si le gusta o tal vez si elige los más populares y simplemente lo hará también en próximos videos, so kudos para él, pues es una forma de motivar su canal, tanto así que hasta estuvo ya entrevistado por otras compañías dedicadas a noticias como fue GameXplain y un sin número de cosas, es una lástima que en parte sea falso para mí solamente por el hecho del Mewtwo y el diseño que verdaderamente hizo un buen trabajo, pero para muchos tal vez es decepcionante el hecho de que no vayan a tener a Raymen y otra vez volvemos a la especulación de que si probablemente o no, Smash Bros. si tendrá mucho más DLC que solamente Mewtwo a pesar de que Sakura ya ha dejado a Dressed varias veces en una ocasión diciendo como que él ni siquiera sabe por qué está poniendo a Mewtwo por dios o sea ni siquiera muestra importancia a algo que él supuestamente va a hacer o sea no supuestamente ya eso está de camino y no puede devolverse pero entonces no harás más personajes con el tiempo no tiene que ser ahora Mario Kart 8 nos dieron seis personajes y algunos vehículos nuevos y también 16 pistas extra de DLC y aunque Mario Kart debe sea un poco más fácil para el término de balancear y etcétera porque técnicamente lo que hace que los personajes se muevan es el peso y las costumizaciones de los vehículos no tanto el personaje en sí entonces es mucho más fácil pero para un juego donde tienes ya 40 y pico de personajes prácticamente 50 y quieres entonces hacer que un personaje entre nuevo al grupete tienes que buscar la forma de que él esté balanceado entre los 50 que ya están me molesta pensar que se supone que tenemos eso pendiente y él de todos modos por ejemplo no está tomando en consideración agregar parches al juego por ejemplo para Diddy Kong solamente tiene que evitar que él pueda hacer esos combinaciones incluso en porcentajes tan altos porque en porcentajes bajos los combos son tolerables pero en porcentajes altos es muy fuerte porque no solamente Diddy Kong te puede llevar a 40 con prácticamente ningún esfuerzo un Mario que te agarre y te tira hacia abajo hasta que no puedes hacer un buen DI te conectará por lo menos unos cuantos optilts y eso va casi gratis un Yoshi con una simple un simple buen conectado taladreo puede agregarte casi 30 y pico de daño por igual o sea que el daño al inicio no importa el problema con Diddy Kong es que no importa en qué porcentaje te lance él tiene con qué ataque caer te atrae y tú no poder hacer nada al respecto prácticamente eso de balancear el juego él podría estar haciendo y se está negando a eso por igual y piensa dejar el juego como está yo supongo que para el momento que incluye un nuevo personaje como Mewtwo o cualquier otro Dios quiera Dios si sea para más personajes también en el futuro tome esto en cuenta y agregue parches de balanceo no para el personaje nuevo sino para el personaje que le falló en algo que él sabe que está sobre power o lo que sea yo no sé tómalo en cuenta sakura y no vengas ignores que puedes hacer eso para por lo menos motivar un poco el camino o sea la gente está llamando smash 4 tiradera para abajo para arriba para arriba la a no es así el juego tiene tiene más personajes hay dios espero que todo esto cambie pero nada volviendo a lo del leak señores miren definitivamente yo debería de haberme quedado con mi corazón nada antes de ver el vídeo porque el vídeo fue casi totalmente creyente si no tienen el cd actualizado con nuevo parche y Mewtwo más cerca de la fecha no vamos a ver eso no sabremos si hay más dios y etcétera hasta entonces si acaso hacen un trailer para mí que sería lo correcto por igual tomarán su tiempo y cuando salgan esperemos que tal vez entre todos los flashines de mostrarnos a Mewtwo haya también un personaje más o etcétera yo sé que si no voy a ver a isaac le voy a mandar mi isaac smash 5 a este pana para yo ver cómo el haría isaac para super smash bros wii u ya que tiene buenas técnicas y dibuja bastante bien en sus programas de computadora otra cosa que tomar en cuenta para que la gente pensarían era por el asunto de que cuando se tumbó el vídeo tienen que notar señores si el vídeo está tumbado por alguna compañía por alguna infracción o si el vídeo está tumbado por el mismo usuario cuando vi que fue tumbado por el mismo usuario por un momento también dudé yo dije si él lo si él mismo lo tumbó y lo vuelve a subir es porque él quería como que se viera que el nintendo le iba a tumbar él incluso lo dice que él siguió los pasos tal cual como pasó con el ISRB leak fotos y después vídeo y eso mismo él dijo que quería hacer porque sabía que la gente creerían después de ver el vídeo y así más o menos fue la gran mayoría creímos después de haber visto el vídeo porque se ve bastante bien casi prácticamente excelente y eso no se puede discutir pero también podría haber sentido la duda de que él tumbó el vídeo para evitar que que se lo tumbara nintendo más adelante etcétera so había muchas formas de poder decir que el trailer que el leak era falso así como era muy fácil de creer sólo como muchos creímos hay dios ahora sí hay un detalle muy interesante y es que ubisoft estuvo consciente del asunto de rayman anunciado para smash brothers wii u claro un leak falso creado por alguien más y no sé por qué ellos vienen y dicen que iban a mencionar o hablar de eso el martes de esta semana la vez ubisoft tiene otra cosa bajo la manga pero no es rayman para smash pero es extraño que respondieran a ese mensaje y lo vi a este pana que prácticamente si está entonces la pegó fullmente y sería increíble pero no fue así so nada es una lástima que el leak se fue a pique fue genial mientras duró y nada seguiremos en contacto cualquier noticia de smash ya saben que pueden encontrarme por aquí y les dejaré en el link abajo el twitter del pana y también el hashtag que él menciona que hay que decir para que ustedes también participen y vean si sus personajes pueden llegar a ser smashified por este pana artsy so nada cuídense mucho y happy gaming y como siempre happy smashing hasta la próxima